Ya no estoy genial, pero no estoy cansado, lo cual es estupendo. Y conversaciones, es sábado, dime... ¿Qué conversación es esta? La Semana Dorada, Golden Week, que es una fiesta famosa ahí en Japón, que es... Las únicas vacaciones que tienen ahí en medio, que son... Trabajan todas las horas del año, todos los días del año. Es la única, así, como la Semana Santa que tienen ahí, que es un poco unas vacaciones un poquillo más largas. La Semana Dorada empieza mañana. ¿Tienes algún plan? Eh, no, pero... No. No voy a perder el show de mañana. ¿Esto es hoy? Esto es hoy. Esto es mañana. ¡Oh! ¡Oh! Mañana estamos ocupados. Tenemos dinero, además. ¡Buah! ¡Oh, sí! ¿Te refieres al show de Tanaka? Ahora sí. Ya tenemos una cita para todos los domingos. Los domingos no podemos quedar con nadie. Y mañana veremos por qué. Esto es la parte más importante del juego, probablemente. Me atrevería a decir que es la parte más importante de todas las personas. El show de Tanaka. Cuando oyes esa canción no puedes resistirte a comprar algo. ¡Mierda! Si yo vas a ver qué soy, le pongo otro título al live stream. Pero la resina, enseguida. No os preocupéis. Tenemos a Tanaka. Tanaka nos salvará a todos. De las sombras. Nunca me lo pierdo. Cuando es los sábados. Nunca me lo pierdo cuando es los sábados. ¿Al mediodía? ¿Por la tarde? ¿No era por la mañana? O sea, que esto era por la mañana. Va da igual. Estoy a punto de quebrar. De entrar en quiebra. Suena la primera campana. La resina puede esperar. Tanaka es más importante. Tanaka es mañana. La resina es hoy. Nos tenemos la semana entera, la Golden Week, mirando a Tanaka. Domingo es por la tarde. ¿Tarde? En el portable era por la mañana y me tocaba los huevos. Bueno, da igual. Las caras se han terminado por hoy. No ha pasado absolutamente nada más importante. Pero son los domingos. Lo importante es que son los domingos. ¡Oye! Estás en un sitio distinto. Yukari. ¿Estás enferma, por cierto? Tal vez tengas algún evento importante que decirme. ¡Ey, pues, Skun! He oído que te has unido al equipo de Kendo. Dicen que cuentan contigo. Buena suerte. No, buena suerte. No, dame resina. Resina. He oído que resina. Oye, ¿por qué no tienes resina? ¿Por qué no tienes resina? ¿Por qué no tienes la resina? ¿Donde? ¿Con quién? Tú tienes resina. Me estás escondiendo la resina. Tío, hay tías muy buenas en la escuela. Desafortunadamente significa que habrá una competición fiera por ellas. Mejor que hagas tu movimiento temprano si quieres... Si quieres tener una oportunidad con alguna. Mierda, no sé cómo se hace la resina. Oye, ¿tú no tendrás resina por ahí? Necesito resina. Pon experimento científico. Y no le digo a la gente que a lo mejor tenéis aquí calaveras humanas organizadas en los... En las estanterías. En clase, ¿eh? Tiene un proyector de estos de los viejacos. Yo tengo una de esos. Cuando es una nueva escuela... Tienes que preocuparte... No te sientas tan bien. Sería... Sería una mierda que acabaras en la primera fila. Lo que tú digas. Oye, ¿resina? No, no resina. Vale, muy bien. Eres el día si quedas con alguien. Mierda, de todas formas no se puede quedar con nadie. Tú no tendrás resina. No tendrás algo del club de Arco, ¿no? Eh, hola. Eh, hola. Oh, ey. Oh, hola. Oh, ey. Pero no podemos entretenernos porque tenemos que buscar la resina. Y honestamente, no sé dónde está la resina. Muchas de estas misiones no las hice. Las de... Tienes que conseguir X objeto. Que es hablando con algún personaje. De forma descarada. Muchas no las completé. Y no estoy seguro de por qué no las completé. De algún árbol de por ahí. He pensado que puede ser del árbol de Persimon este. Pero no lo sé. ¡Ey! Ah, he sido capaz de decirte hola. Me está diciendo de mí misma que no tenga miedo. Pero lo más que lo pienso, más miedo me da. Espero que algún día se me dé mejor esto. Fantástico. ¡Salgamos o buena suerte! En el club de tiro con arco. Honestamente, no sé dónde está el club de tiro con arco. Así que tendríamos que buscarlo. Pero no sé si está en algún sitio en particular. Tenemos nueva esta. ¡Salgamos o buena suerte! ¡Salgamos! Vamos a esperar un momento. Dejé mucho retardo en el chat. ¡Salgamos! Que verano está lejos. No, no, no. Todavía no habéis entendido. Todavía no habéis entendido la mecánica de este juego. Son tópicos. Esta tía es el tópico de... De oh no, me da mucha envidia a todo. Cuando vayas de frente... Vas a bajar... Va a ser peor. Ya veréis. ¡Salgamos! ¡Ah! ¡Ah no! Es demasiado pronto. Ya me lo pensaré. ¿Vale? Hay alguna conversación que va a ser así. Que si eres demasiado... Si corres demasiado te va a decir que no. Y vas a tener que esperar más tiempo para poder... Aumentar la relación con la tía. Así que vayamos al váter. He oído que fuiste invitado al consejo estudiantil. Bla, bla, bla. Esto ya lo vimos. Así que al váter. Es más importante el váter. Y de repente encontraremos resina en el váter. Espero. ¿Resina? Váter, dame resina. A lo mejor sí. Arrascamos por lo que viene siendo la parte de... Tu cuerpo está normal. Del retrete a lo mejor podemos sacar algo parecido a resina. Y a lo mejor... A lo mejor cuela. Al váter de las tías. No. Vale. A lo mejor... Tenemos que hablar con... A ver. NPCs nuevos. Un momento. Hablemos con todo el mundo. Alguien tiene que ser... Tú. Tiro con arco. ¿Qué sabes el tío con arco? Akiko Senpai y sus heridas deben ser de una pelea. ¿Verdad? ¿Verdad? Ojalá lo hubiera visto. Me encantaría ver una auténtica pelea de boxeo. Lo que tú digas. He oído que Akiko Senpai fue hospitalizado. ¿Se metió en una pelea? Si alguien... Viene diciendo que... Que iría Akiko Senpai y se la ha suspendido... No tiene nada que hacer la gente. Vamos. Aaaaaa... ¿Tienes resina? Pregunta tonta. Resina. Hubiera estado bien. ¿Quién puede resina? Imagino... Que tendré que ir... No tendrás resina. Hay un pasado de ciencias que... Que hierve el café... Que hierve su café en los tubos de ensayos. No importa el sabor. ¿No debería estar preocupado por los efectos secundarios? Laboratorio. Aquí no puede ser. Sala de ciencias. Tampoco. Home economics. Nada. Sala de música. Lo siento. El club de música todavía no acepta gente. Música. Arte. Estará en la parte de deportes. Digo yo. Tendría todo el sentido del mundo. Tú, resina. ¿Qué quieres? No... ¿Nunca has visto un móvil? ¿Estás bromeando o no? No hemos visto nunca un móvil. Chantan el mantén de la resina. A lo mejor tengo que ir al club de tiro con arco. El problema es que no sé dónde está el club de tiro con arco. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que no sé dónde está el club de tiro con arco. Imagino que está en la zona deportiva. Iré a ver el árbol de entre medias. O a lo mejor iré a ver a los viejos. Puede que sea... No, no sé lo que es un móvil. Nunca he visto a nadie. Que no sepa lo que es un teléfono móvil. Bueno, estoy ocupado así que tal vez te lo puedo explicar en la próxima ocasión. Vamos a ver el árbol. Vamos a ver si en las partes de los clubes deportivos está el club de tiro con arco o algo. Lame el árbol. Un pequeño árbol está creciendo. Parece que tiene un significado especial para la pareja de la tienda de libros. De la librería. Ese árbol bla 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 es un árbol caqui bla 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 bla. Ya hemos visto esto. Yucarico por la noche. Quiero agotar todas las posibilidades. No quiero ir con nadie a hacer cosas hasta que no sea totalmente necesario. Por si acaso de verdad fuera por el día en lugar de por la noche la forma de hacer la misión. Porque si me comprometo luego ya me quedo sin opciones. Y si luego ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Pero si no, pues está bien. Aún tenemos la oportunidad. Voy a ir a ver a los viejos. Porque es la única otra cosa que tendría lógica que se me ocurra. Y si no lo es, pues a lo mejor paso el día con los viejos y a tomar por saco. Y ya está. Relación con los viejacos. Que para eso tienen enlace social o relación social o como queréis llamar. Así que eso. Vamos a sacar la resina del árbol. Oh, wow. Hola. Sabes que todo... Bueno, sí, los misterios de la escuela, perdón. Todas las misiones son por la noche. No pueden ser todas las misiones por la noche porque había una que es por el día seguro porque era de un profesor. Pero bueno, lo que sea. Eh, ta-ta-ta-ta-ta-ta-paulonia... No. Eh, Iguatolai creo que era. Vamos con los viejos. He decidido, y esta vez lo voy a decidir yo de verdad. En lugar de que lo decida el juego por mí. Que los viejos van a ser la solución a todos los problemas. Y ya está. ¡Viejos! ¿Qué hace el zombie colgando por ahí? De verdad. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el país? Ratas de biblioteca. Libros usados. Ya que tienes al cerebro volador, tal vez deberías entrar. ¿Quieres pasar algo de tiempo? Vamos a pasar algo de tiempo. Entra a la biblioteca. Librería. Lo que sea. Bookworms. Que ya digo, es lo de ratas de biblioteca. Libros usados. ¿El ladrón de bici sigue buscando bici para robar? Ay, no lo he visto. Me lo he saltado. No, he conseguido bloquearlo de mi mente. Ya no lo veo. Es estupendo. ¡Oh, has vuelto! ¡Bienvenido! ¿Cuál es tu nombre otra vez? ¿Cómo te llamabas? Decírselo o no decirle nada Podemos decirle nuestro nombre, recordarle nuestro nombre al abuelo O no decir nada, en absoluto Lo cual es... Bueno Ser cliché Ser el protagonista silencioso Demasiado silencioso Para su propio bien, probablemente ¡Uh! Está reñido ¡Uh! A la gente le cae bien el abuelo ¡Oh! A la gente le cae bien el abuelo ¡Ah! Solo estoy bromeando ¡Sé quién eres! ¡No soy tan viejo! Mi mujer y yo estábamos justo hablando de ti Poyeces-chan ¡Ah! No, no Bunkichi No puedo decir lo mismo yo de ti No me acordaba de tu nombre Bunkichi, pase feliz Poyeces-chan ¿Te gustan los... Melon Breeds Pan de Melón? Alguien me los dio, pero... Tengo más que suficientes Adelante, coge uno Gracias No gracias No soy tan viejo afuera de mi jardín Y no pises el césped Cogemos un pan de melón Creo que rupe la vida Tampoco tiene nada más Todo lo gratis es bueno, ahí tenéis razón Gratis, gratis es gratis Gracias No te preocupes, solamente es un pan de melón No hay necesidad de darme las gracias Pues-chan, eres tan... Y educado Ojalá él hubiera sido así Vaya Ese él en mayúsculas a lo mejor reclama mi atención Bunkichi parece impresionado ¿Quieres otro para un amigo también? Porque... Nos llevará un montón de tiempo terminándolos todos Aceptar la oferta de un segundo pan de melón O... Decir... Educadamente decirle que no Son abuelos, podemos matar con susto también Segunda ofrenda de cosas gratis Y eventualmente nos seguirá ofreciendo cosas gratis Y luego nos dirá Una de ellas está envenenada A ver si descubres cuál es Y ya está Bien Y entonces se termina el juego Gratis Sigue siendo gratis Vale, aquí tienes ¿Cuál era tu nombre otra vez? ¿Recuerdas, cariño? Se llama Poeces-chan Este es Poeces-chan Lo siento Poeces-chan Está últimamente muy olvidadizo Aquí tienes Hemos conseguido Dos panes de esos O uno No sé ¿Dónde se fue, cariño? Debería estar aquí ayudando a los... A los... A los clientes Lo siento Poeces-chan ¿Quién es él? Probablemente el mismo Él en mayúsculas de antes Y no hace falta que te disculpes Mucha conversación Esto probablemente aumente la relación ya Pensaba que a lo mejor tendría que pasar algo más de tiempo Porque no Los viejos Van a tener relación aquí enseguida ¿Quién es él? Oh, no hace falta que te disculpes Creo que nos lo acaba contando de cualquier forma Spoiler Al fin y al cabo siempre No os lo van a decir Pero bueno Aunque hay opciones malas Pero son muy descaradas Cuáles son las opciones malas Que te van a hacer que la conversación Termine y tengas que repetir eventualmente ¿Quién es él? ¿Y cómo es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Nuestro hijo malcriado No ha vuelto en una temporada Bunkichi parece solitario ¿Dónde se fue, cariño? ¿Podrías, cariño? Mitsuko parece triste Música tétrica ¿Quién es él? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Como ya hemos dicho antes A tope con la cope de nuevo Esta, no, o sea Se ve a un kilómetro Te han cambiado hasta la música El hijo está Está criando literalmente malvas Probablemente enterrado Debajo del árbol ¿De qué estáis hablando? Está definitivamente Es evidente que está La conversación solo puede llevar A una dirección Oh, es cierto Nuestro hijo murió Mis disculpas pues, Chan Espero no haberte hecho sentir inconfortable No, solamente está sonando música inquietante Nada Lo normal Eh, Bunchiki y Misuko parece Comparten su Su doloroso pasado contigo Tu relación es más fuerte ahora Estoy tan contento De que vuestro hijo esté muerto Que rompamos una botella Para celebrarlo Me alegra mucho saber Que vuestro hijo está muerto Ahora tengo más relación con vosotros Eh, ¿qué más da? Ahora tienes esa bendición Para hacer personas De la arcana del Hierofant Que sigo sin recordar que era Pero vale No lo mire Nivel 2 Fantástico Y ahora vámonos Incómodamente al dormitorio Se está haciendo de noche Llevas todo el día Contándote historias Sobre su hijo muerto Y como de muerto está Y como de criando malvas está Eh, ¿por qué la cara Triste o amargada? Está oscuro fuera No necesitas No necesitas que No necesitamos que esté Oscuro aquí también Por favor vuelve Estaremos esperándote pues ¿Chan? Después de Después de pedirte de los dos Decides volver al dormitorio Y esta vez sí que va a ser Una decisión Sabia Y incómoda El bueno pues Que lo paséis bien Con vuestro hijo muerto Me voy El fin de semana de 3 días Solamente eso Vaya mierda de semana dorada Y empieza mañana Le he preguntado a algunas personas Si quieren quedar Pero los únicos interesados Serán tíos Tío No quiero ninguna fiesta De salchichas Se llama un campo nabos En español No quiero participar En ningún campo nabos No quiero interrumpir Pero debería Recordaros que Las Los exámenes De Mitad de Trimestre Tienen exámenes De mitad de trimestre Supongo que será eso Se acercan rápidamente Será mejor que utilices Tu tiempo sabiamente Ya lo creo que voy a utilizar Mi tiempo sabiamente Créeme que voy a utilizar Mi tiempo sabiamente Tengo el fin de semana ya organizado Mañana Tanaka Y nada más Y pasado Quedar con la tía esta loca De la habitación De La habitación esta mágica Que solo puedo ver yo Y el último día ya veremos Es sábado por la noche Siempre podemos estudiar De hecho Puede que Vayamos a estudiar Ah Sabes ¿Sabes cómo que utilices Tu tiempo sabiamente? Ah Tenías que recordármelo Vale Hablando de Tú Resina Tiene Ah Resina de pino Necesitas Un poco ¿Por qué te diría Resina de pino? Ah Oh Te refieres al Al polvo que utilizamos En el club de De tiro con arco La cosa amarilla ¿Eso es resina de pino? Anda Nunca lo había asociado La mierda Estás echando deportistas Pero eso no es talco Va Lo que sea Debe ser alguna cosa Justo de tiro con arco En particular Que es para otra cosa Pero bueno Lo utilizamos en las prácticas Así que se termina rápido Pero creo que tengo algo de sobra Porque lo lleváis encima ¡Espera! Aquí tienes ¿Para qué lo necesitas? De todas maneras Te vas a Tienes un arco Del que necesitas Ocuparte Es para cuidar del Es para Es el polvo que tienes Efectivamente Es para ocuparse De los arcos A lo mejor Para sacarle brillo A alguna mierda Bueno, lo que sea Resina de pino Fantástico ¿Quieres quedar? ¿O algo? Fin de semana a largo Tenemos Mañana es la Golden Week Y tenemos Tres días libres Así que naturalmente Nos han Nos han puesto Los exámenes Justo después de la pausa Después de las vacaciones Es una mierda Efectivamente Aquí Jiko Sigues mirando los guantes ¿Te vas a recuperar algún día? El daño que hagas Será diferente Depende de la persona Que lo utilices Algunas personas Tienen habilidad Otras tienen Daño Habilidades físicas Recuerda Es importante Usar a la persona Que más se ajuste A tu estilo ¿Cómo está la gente? ¿Sigue enferma? Está enferma Que sí Ah El número de personas Que no se sienten bien Son unos Por lo menos Me ha dado la resina de pino O sea que eso es bueno ¿Quieres ver cómo están? Dímelo por favor Está enferma Que sí Ah, solo está cansada Será la primera vez Pues arrópate No vayas a coger algo Por Dios Cuando te pones Cuando te cansas ¿Cómo está el ramen? Eh Ah ¿Sabes que alguna vez Te sientes genial? Bueno Pues esas son las mejores Las mejores ocasiones Para ir a la A Tartarus Tío Definitivamente Paterás un montón de culos Eso me recuerda A una cosa muy importante Que es efectivamente Pater mi propio culo Pero la resina de pino Entonces es lo del Este que te echas en las manos Para no escurrirse Que utilizan los atletas También para las anillas Y esas cosas Pensaba que era otra cosa Te sientes normal Aburridamente normal Bien Pues tenemos resina de pino Podríamos ir a estudiar O podríamos Ir a tomar un café Nosotros solos Sin nadie más O al karaoke Una de dos Porque podemos estudiar También Podemos hacer Todas las cosas Podemos salir por ahí Y podemos estudiar Y acostarnos A las 27 De la madrugada Ah Voy Ah no Escapé Y no voy a poder ir todavía ¿Changal? ¿Karaoke? Puedo darle Puedo entregar ya la misión Así que voy a entregar La misión de mientras ¿Qué prefieres? ¿Changal o karaoke? Una de dos Café o karaoke Bienvenido a la habitación Cosas Toma misiones Parece que has completado Una misión Una petición Siempre voy a decir Misión por manías Espera un momento Mientras la Busco Ah Un Un polvo amarillo Ah no Debe ser la resina de pino Que pedí Parece como Como polvo de Soja Sin embargo Tiene Es tan parecido Que incluso un experto En polvos de soja No sabía que una cosa existía Como yo No podría decir la diferencia Tu recompensa por esto Serán polvos de soja Ah perdón Solo estaba cocinando algo con polvo de soja Así que ¿Qué mano tenía la resina de pino? ¿En mi izquierda o en mi derecha? Son tan similares Por favor Acerta tu Tiene frases Tonticas Arroz Purificado No Purificador De hecho ¿Quieres algo más? Sí Me voy de aquí Pero más pronto que tarde Adiós Le va a Va a tener que echar un polvo De soja A la tía Efectivamente No es experta en polvos Hombre Tiene ¿Quién sabe? A tomar un café Creo que Café de Feromonas Es siempre el vencedor Quedarnos siempre a tomar el café Y luego Si podemos estudiar por la noche Espero que sí Que vienen los exámenes Y por cierto Todas las preguntas estúpidas Que nos hicieron Van a volver a aparecer Y esta parte es muy interesante Bueno Disfrutas de Sentirte solo En el café Otra vez más Incrementa mi 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 atractivo Y volvemos al dormitorio A lo mejor hay algún evento Ya que mañana es un día importante No Pero lo que va a pasar mañana ¿Qué harás? Estudiar Lo siento Esta opción Es que no hay ninguna ventaja Por dormir temprano Si no estoy enfermo Ni nada O sea que Al tajo Si esto fuera de verdad Ni de coña O sea Me pondría a sobar Pero Si literalmente estudiar No costara nada A lo mejor tampoco Lo haría Pero da igual Decidas estudiar Decides Decisiones Tu conocimiento Ha incrementado No he subido El nivel de conocimiento Me vendría bien Has estudiado suficiente Por la noche Oh Joder Que noche más larga Solo hemos estudiado Hasta medianoche Somos débiles En el instituto Yo cuando venía A los exámenes Ah El chiquillo Que me invade Por las noches A veces Y hace cosas En la oscuridad Cuando estoy dormido Me encanta Pero en el instituto En el último año Los exámenes finales Era dormir Es para los débiles Y tenía que meterme Unas tazas de café Que te cagas Tal como el tío este Pero Más exageras Y no tan fashion En un restaurante Así Tazas de café De mierda Ahí venga Pa dentro A estudiar Claro Que eran los exámenes finales No en los Del principio Asquerosos Que era como Bah Que maza Sacar Notas de mierda Eh Otra vez tú O como has entrado No en serio ya Como has entrado Deja de In In Se supone que estamos En una habitación cerrada Que solo nosotros Tenemos la llave A lo mejor lleva A lo mejor lleva Escondido debajo de la cama Todos estos días Si no nos hemos dado cuenta Es una posibilidad Otra vez tú O como has entrado Son las opciones Se paró la imagen No debería No en mi pantalla Creo que otra vez tú Es la vencedora Por poco ¿Otra vez tú? ¿Serio? Ha pasado Ha pasado un tiempo Estás bien Podría estar mejor Guau Que spoilers Guau Vale chiquillo Gracias ¿Vendrá una semana? ¿Habrá una luna llena? Ten cuidado Una nueva prueba Te espera Luna llena ¿Eh? ¿O qué tipo de prueba? ¿O desafío? Estaría mejor Si me dejaran dormir Y no entraran En mitad de la noche A invadir mi cama Literalmente Mientras estoy dormido Haciendo cualquier tipo de cosas Mientras estoy consciente Luna llena O qué tipo de prueba Ya más spoilers ¿Por qué no? ¿Eres un hombre lobo? Estaba claro Eres lobo hombre En Japón Y tienes que salir Por ahí a huyar A la gente Y a terrorizar A terrorizar el país Y luego te despiertas Después de la hora oscura Sin recordar nada Y es el argumento Luna llena Qué interesante Ahora fuera Creo que han dicho más Qué tipo de prueba La gente quiere spoilers Qué tipo de prueba Detállamela Te encontrarás con uno de ellos En mayúsculas Creo que escogí la primera acción Ah, que me encontré Ya, ya he entendido Vale, ya he entendido El spoiler Gracias, chiquillo De los spoilers Debes prepararte Para el desafío Así que el tiempo Pero el tiempo es 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 una frase hecha Sería como que Queda poco tiempo Tienes que darte prisa Estoy seguro Que eres consciente De ello Claro Adiós Ah, no Hola Volveré a verte Cuando se termine Adiós por ahora Pienso volver Todas las noches Cuando duermes El chiquillo ha desaparecido El niño tiene pijama de rayas Sí Hoy es el día de la constitución Es el comienzo de la Semana dorada Recuerdas Que hay un programa de compra Vale En la televisión Durante la hora de comer Tenemos volumen Quietos para Esto es ahora No sé si es ahora Importante Escena de la televisión Una irritantemente Pegadiza Canción Sale de los monitores De los Del sonido Cojones De la tele ¿Qué más da? Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti La teletienda El show de la teletienda Está evidentemente A punto de empezar Vale El show este De la teletienda Sale todos los domingos Puedes comprar Lo que quieras Lo que veas En la televisión Buenos días a todos Bienvenido Al A la Show de teletienda Las Increíbles comodidades De Tanaka El ¿Cómo se diría? El Realizador de tus deseos ¿Por qué no? Es increíble Me encanta Yo soy vuestro Vuestro anfitrión Tanaka Con una presentación En vivo De mis comodidades De mis increíbles comodidades Empezaremos No Te enseñaremos Increíbles objetos A precios imbatibles O No serás capaz De tocar ese El El día Al cambiar de canal Traigamos el objeto Del día Es Un anillo Un objeto de equipación Un slash war Garantiza Garantizado Que hará A tus Amigos Celosos O le dará celos A tus amigos Oh Dios mío No me puedo creer Lo Maravilloso Que es No tiene traducción Realmente literal Pero esperar Hay más Además Añadiremos Un sapi jelly Un gelatina Lo que mierda Sea por solo 2980 yenes Son objetos Al azar Realmente No recuerdo Si cada día Si todas las semanas Son iguales Pero da igual Todas las semanas Hay que venir a ver el objeto Porque pueden ser Objetos buenos Y te meten mierda De regalo Y son precios Razonables La polla Vamos a vender Un slash war Por 2980 Tienes 15.000 Me lo quedo Has comprado Un slash war Por 2980 No sé lo que hace Me da igual Eso es todo por hoy Hemos vendido Todas las unidades Lo siento amigos Veámonos Nos vemos el próximo domingo A la misma hora Al mismo canal La canción sigue sonando Y no tengo nada en contra Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El programa de Teletienda Ha terminado Ha pagado la televisión Fantástico Me siento realizado Algunos precios Serán malos Pero hay objetos Que solamente te venden Que solo te venden A la teletienda Que yo sepa Así que es importante Hay objetos buenos Que puedes conseguir De forma totalmente aleatoria Así temprano En el juego Y dices Coño Y te las puedes equipar Y dices Vaya Están chetos Pero da igual Me ha dado más movidas Que no sé lo que son No importa Mírame unos espejos Estamos genial Que no sé lo que son Que no sé lo que son Que no sé lo que son